Los integrantes del personal de salud han fallecido durante la pandemia al ser contagiados. Este sábado los familiares de las víctimas del virus se reunieron para apoyarse mutuamente porque aseguran que el gobierno los ha abandonado por completo. La mayoría pasamos por una situación económica muy dura porque ellos eran el pilar de nuestros hogares. Ellos llevaban la batuta económica y ahora las viudas, los hijos, hemos quedado prácticamente desamparados. Aseguran que las autoridades de salud les habían confirmado la entrega de un beneficio económico, el cual hasta el momento no han recibido. Este fue el caso de Gloria Molina. Ella perdió a su esposo en junio del 2020. Comenta que trabajaba como transportista, pero que en la unidad de salud no le brindaron los insumos necesarios para protegerse contra el virus. Su médico jefe solo le daba dos paredes de guantes para el día. No le daban dos mascarillas nada más, hasta que mi esposo compró todos sus utensilios para él poderse defender sobre la pandemia. No nos enseñaron papeles, ni siquiera bajó nadie a darnos el pésame, ni a decirnos la situación en que mi esposo estaba. Y así quedó todo, como que mi esposo hubiese sido un animal cualquiera. Gloria cuenta que se ha enterado que puede obtener un beneficio económico, pero desconoce el por qué las autoridades de salud no los han orientado ante esta situación. Entonces nosotros no sabíamos que teníamos derecho, porque nadie, nadie se evocó de Fosalud. Nadie. Tal vez porque no somos gente adinerada ni gente conocida, pero somos seres humanos y sentimos. Por otra parte, estos familiares confirman estar alarmados, porque desde la perspectiva de ellos, las condiciones en las que trabajan el personal de salud continúa siendo deficiente y temen que más personas pasen por la misma situación que ellos están viviendo. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.